Bueno, yo soy ingeniera civil y primero que todo me siento supremamente orgullosa de ser parte de este proyecto, del proyecto más grande de Colombia y segundo, considero que nosotros también podemos cumplir y alcanzar nuestros sueños a pesar de este entorno tan complejo en el que estamos, pero con respeto, con conocimiento, con trabajo duro, con carácter, también podemos hacer que esas funciones nuestras encajen dentro de nuestro proyecto. A pesar de que es un poco complejo porque en nuestra población el 94% son hombres, las mujeres creo que vienen acá a no dejarse opacar, a desempeñar sus funciones con tanta calidad que no tengamos puntos de comparación. Bueno, a todas las mujeres sí me gustaría decirles que nunca se rindan, que luchen por sus sueños o que luchemos por nuestros sueños, pero eso sí, no necesitamos dejar nuestra delicadeza, nuestro cariño y nuestro amor a un lado para ser capaz de luchar una transformación social y ser aceptadas en cualquier cargo que sea necesario en nuestros ámbitos laborales.